Se tiene que investigar cómo fue esta fuga, tuvo que hablar de complicidad de custodios de los encargados del reclusorio. No es culpar a tabla rasa, pero según los informes salieron 40, 50 minutos antes de que se pasara a la lista y pasaron por cinco supuestos filtros y está muy raro eso. Entonces, se tiene que investigar. Le tengo confianza al gobierno de la Ciudad de México.